Hay otro que nos llega al corazón, es el pollo, pero de repente anda ahí triciando. Vean nada más la continuación de la soledad del Forever Alone. En el capítulo anterior, el pollo se dio cuenta que hacía mal tercio con Ana y Fran, la pareja del momento. Fue entonces que cayó en cuenta que él, sí, él, es un Forever Alone. Pero no todo era soledad y penuria. Ese día, la suerte no asaltaría al encontrarse con los chicos rudos del parque. ¡Ey, pollo! ¡Ven aquí! Te vimos embolando por el parque, ¿estás bien? ¡No te entendemos, pollo! Esta vida ¿Pero qué te pasa, pollo? ¡Habla, cacarea! ¡Dinos algo! Y pollo, obvio. Nadie me ama ¡Ay, ya sabíamos, pollos! ¡Ya, pollo, bájale! Si estás con los mejores que uno ve... Mira, lo que tienes que hacer es tirar estilo, tal vez bailar... Nosotros te vamos a ayudar. Lo primero que tienes que hacer es hacer un poco de ejercicio para bajar la panza. Así le puedes gustar a las chicas y tener citas y portales. Así que, empecemos ahora mismo. Chicos, chicos, ya va a comenzar el programa. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Pobre, pollo! ¡Me lo dejaron ahí tirado y lesionado! ¡Qué mala onda son, muchachos! ¡Por eso yo te apapacho! ¡Puz, qué mala onda que lo dejaron ahí solito! ¡Pobrecito! ¡Lo intentaron, pero lo dejaron ahí solito! Pues es que no es fácil bajar esa panza, ¿verdad, pollo? Y uno que le es fiel, me... ¡Ay, pollito! Bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!